Buenos días, queridos alumnos del Colegio Christian Barnard. Niños y niñas, estamos hoy reunidos aquí para hacer nuestra clase de educación física. Pero no nos debemos de olvidar que hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? En la primera clase que tuvimos de ciencia y tecnología, les presenté un videíto donde están ustedes, un videíto muy bonito por los derechos del niño. Entonces, ese videíto lo van a poder encontrar en el WhatsApp de Padre de Familia, ¿ya? Ahí lo miran. Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy todos sentados en su sitio, porque el primer ejercicio es sentados. Vamos. Listos. Brazos arriba. Cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, Victoria. Cinco. Mis brazos se van a mi cabeza, a mi nuca. Y mi nuca la llevas atrás todo lo que puedas. Uno. Aguanta. Regresa. Tírate todo lo que puedas. Sigue. Todo lo que puedas. Regresa. Estamos haciendo yoga. Otra vez. Tira todo lo que puedas tu cabeza atrás. Tira que tu brazo te aguante. Regresa. Cuatro veces. Ya voy cuatro. No le veo trabajar a Ricardo. Cuatro. Y cinco. Último. Muy bien. Una vez que has movido tu cabeza hacia atrás, los músculos de tu cabeza se te han tenido que mover. Se tienen que soltar los músculos. Ahora sí nos paramos. Y empezamos a hacer nuestros ejercicios. Portugal no ha venido a clase porque no lo estoy viendo. En educación física, si no prendes tu micro, tu cámara, y no te veo, no ha venido a clase. Que me olvidé, Miss, que me olvidé. En educación física no prendes, no te veo. No veo también. A ver, ¿quién te tiene en la cámara apagada? Quintana. Ya prendí mi cámara, Miss. Listo. Vamos, ¿me ves? ¿Me ves, no? Sí me ves. Estrella voladora empieza a trabajar. Empieza a trabajar. Ricardo, empieza a trabajar. Listo. Vamos a girar. Vamos diez veces. Uno. Dos. Tres. Ricardo, no te veo. Cuatro. Cinco. Grande, grande. Seis. Siete. Ocho. Faltan dos. Nueve. Último, último. Tú puedes. Diez. Sitio. Y móvil. Estrella voladora y móvil. Lejos estrella. No sé cómo estás trabajando. Listo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Piernas abiertas. Piernas abiertas. ¿Ya están piernas abiertas? Deditos en manos arriba. Piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Piernas siguen abiertas. Piernas siguen abiertas. Y vamos. Uno. Luciano. Yo no te mando, te loco en la pelota. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedo quieto. Me quedo quieto. Me voy al piso. Sí. Vamos al piso. Sí. Dinos, dinos, este, Sebastián Chávez, ¿qué quieres decirnos? Sí. Mis, es que Jumper no lo estaba haciendo bien, estaba haciendo así. Habla, Sebastián, habla, habla. Mis, es que Jumper en el anterior no lo estaba haciendo bien. No te escucho nada, Sebastián. Mis, es que Jumper en el anterior. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, mis, sí te escucho. Gracias. Bien. Ven y me ven en el piso. Sí, mis. No, mis. ¿Cómo? Mis, no te vemos. No me ven. Mis. A ver. Mis. Ahora sí me si te ve. Un poquito oscuro. Sí. Ahora. Ahora. Mis, no te ve. Vamos porque estaba tu cámara arriba. Ya. Porque tu cámara estaba apuntando arriba. Que tengo a mi mano. Que tengo a mi mano. No. 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 ¿Quién está en mi mano? El oso de peluche. ¿Vos usen un peluche? Rápido, rápido. Mis, yo puedo estar con una almohada. Por supuesto que sí. El que no tiene peluche o almohada. Yo ya me tiré el piso. Ustedes también, ¿ah? Sí, ya tengo. ¿Vos? ¿Vos? ¿Ya estamos? ¿Vos? Tengo mi peluche en mi brazo. Mis brazos están arriba, ¿no? Baja mis brazos. Derechito mis brazos. Esto se llama resistencia. A ver. ¿Quién baja primero su brazo? El que se cansa va a bajar su brazo primero. A ver. ¿Quién baja primero? Yo ya voy como contando en mi cabeza como ciega. Luana, ¿trabajo? ¿Qué esperas, Luana? Yo estoy... Sebastián, ¿qué esperas? Camila, ¿qué esperas? Sigo con el brazo arriba. Brazo arriba. Miren que el brazo no baja. Mira, que estoy poniendo mi cámara más abajo. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué esperas? El brazo no baja. ¿Qué esperas, Ricardo? Es cuate. Todos estamos trabajando. Ahorita debemos de concentrarnos. Osito, osito, osito. Osito. ¿Listo? Sí, si se me cae, ¿lo puedo volver a poner en mis brazos? Si se cae, ya perdiste. Bajo un brazo. Ahora solo con un brazo. Ahora solo con un brazo. ¿Cuánto está? ¿Veis de tu cabeza? Cambia de brazo. El osito no tiene por qué bajarse. Él queda arriba. Eso se llama resistencia. Puedes hacer concurso con tu papá, con tu mamá. ¿Quién demora? ¿Quién baja el brazo más rápido? Tú tienes que ganar. Tienes que concentrarte. Llega un momento que el brazo no da más y por eso se te cae. Listo, nos vamos a la pierna. Osito, a la pierna. Listo. Mi peluche está en mi pierna, miren. Ahí lo ven cuando subo. No, no, ven. A ver, un poquito voy a mover. A ver. Ahí lo ven cuando subo mi osito. Mi osito está en mi pierna. Ven, ven. ¿Qué ves? Ya, arriba. Cuenta ahí arriba, sin tocar tu brazo, nada. Hasta cincuenta. Listo. Concierto cincuenta yo. Bajo mis piernas. Descanso, descanso. Cuenten, no hagan trampa. Otra vez. Osito la pierna. Pierna arriba. Cuenta cincuenta. Yo estoy viendo quién hace, quién me está mirando. Listo, me paro. Me siento. Listo, mírenme. Mi, yo no estoy haciendo algunos ejercicios con la pierna porque me... Yo soy sesenta y uno. Miren, ven, osito, que está todavía acá. ¿Lo ven, osito? Ya. Listo. Mis, yo no estoy haciendo algo. Lo vemos. Listo. Consejo, es importante que prendas la cámara para mirarte. Gira, gira, osito. Gira. Tú eres ahorita el sol y osito es el planeta. Estás girando alrededor del sol. Más rápido. Veinte veces. Uy, más rápido. No, 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 no. Muy lento. Cámara lenta no vale. Tiene que moverse tus brazos. Sentado. Muy bien. Sentado en la orilla debajo del mar. Así, como Bob Esponja. Muy bien. Otra vez. Bob Esponja. Sí. Bob Esponja. Bob Esponja. Es Elizabeth Esponja. Listo. Osito, se quedas en tu sitio otra vez. Brazos. Relaja los brazos. Relaja los brazos. Relaja los brazos. Los brazos se cansan, chicos. Estíralos, estíralos, estíralos. Mis, cuando estaba estirando mis piernas para sostener el peluche, las piernas no me temblaban. Ajá. Eso se llama resistencia. ¿Ya? Mi perrita está a su costado. Listo. Mi perrita. Ufí. Al otro. Es una metiche. Ahora le voy a decir que se vaya, ¿ya? Listo. Empezamos. Entonces, ahora todos van a buscar su silla. ¿Sí? Vamos todos a buscar una silla. Peluche a su sitio. Mis, ¿no has escuchado que solo su celular? No, este, no es mi celular. Mi celular está ahorita en silencio. Porque cuando estoy en clase yo no contesto celular. Está en silencio. A menos que sea una emergencia. Es el celular de mi esposa. Pensé que era su celular. Porque un celular sonaba, no sé de quién. Ya, empezamos. Estamos en la silla. Ya todos tenemos la silla en su sitio. A ver, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Estoy mirando. Con ustedes. Mi mamá va pasando. Se pasó por la clase de mi mamá. ¿La vieron a mi mamá? Se pasó, ¿no? Sí, sí la vimos. ¿Sí la vieron? Listo. Vamos. Uno. Dos. Vamos, estrella voladora, trabaja. Tres. Vamos, Juana. Cuatro. Cinco. Te estoy mirando. Seis. Stop. Oh, oh. No se sentaron. Ja, ja, ja. Stop y me siento. ¿Ya? Stop y me siento. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Stop. Se quedó parado. Una. Santiago, ¿no hay silla? Te sientas en el piso, Santiago, si no hay silla. Te sientas en el piso. Otra vez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Stop. Si no me escucha, a ver. Villar, más vivo, más vivo. Una. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Más rápido, dije, arriba, arriba, miren, arriba. Otra vez. Una. Mi silla es muy grande. Dos. Aguantos, viera arriba tan rápido. Tres. Me echo. Me echo. A ver, escúchenme, escúchenme, muy bien. Voy a decir, sentado, parado, echado, ¿ya? Nada que no, nada que no. Se queman qué. Te hincaste, ya, ten cuidado. Dile a la mamita que te sube un ratito, corre. ¿Mis? 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 Te escucho, Raquel. ¿Se acuerdan del video que le envié con los cositos? Sí. Bueno, pues, ¿puedo imitar al conejo? Claro. Un ratito, ahorita te digo, ¿ya? A ver, miren un ratito a Raquel. Los conejitos salgan hacia arriba. Luego bajan y hacen un chancito hacia adelante. Luego hacia atrás. La, 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 la. Aplauso para Raquel. Muy bien, Raquel. Muy bien, Raquel. Bravo, bravo, bravo. A ver. Eso me dolió. ¿Qué te dolió? Ya, vamos. No, yo cuando me encantaba. Vamos, vamos. Suelten las piernas. Mis, lo que estamos haciendo es jugar, ¿no? Sí, estamos jugando ahorita. Suelten las piernas, por favor. Lo que estamos haciendo es una secuencia. Ajá, ajá. Suelten las piernas, por favor. Suelten las piernas. Listo. Mis. Vamos, a correr. Vamos. Vamos, déjame mirarme. A correr. Me siento. Seguimos. Me siento. Uy, se quedan parados, ¿ah? Otra vez. Arriba. Uy, uy, uy. Abajo. Tú puedes, tú puedes. No me pongas excusas. Corre, 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 corre. Me he hecho. Y ahí me quedo echado. Ahí me quedo echado. Toma ahí. Acomoda tu barriguita ahí. Levanta. Levanta las piernas. Mira mis piernas. Baja. Levanta las piernas. Baja. Una vez más. Bajo. Última. Bajo. Respira. Guarda la silla. Bajo. Voy a tomar un poquito de agua. Tomen un poquito de agua. Tomen un poquito de agua. No se preocupen. Otra vez mi mamá pasó. Otra vez. Ahora es mi mamá. ¿Qué pasa? Dime. Mis, yo me siento, yo me siento cansado, pero mi polo no está mojado. Claro. Sí. Mis, este, tengo problema de internet. Oh. Se me está yendo a la internet cada rato. Dile a tu papá, por favor. Papá, soluciona mi problema. Cuando tú haces ejercicio, te quedas nomás ahí inmóvil. ¿Me quedo inmóvil? Ah, es que estamos jugando inmóvil de repente. Yo te miraba. No te corres y estás parada. Ah, qué pena. Y ni escucho tu voz tampoco. Cuando te pasa eso, es problema de internet. Y le digo qué es lo que hago para que no se me vaya el internet. ¿Qué es lo que haces? Sí, voy a, este, a un lugar donde vaya, donde haya un cable del internet y conecto el cable con la laptop de mi mamá. Es que eso me sucede cuando estoy, estoy en mi patio aquí, que muy lejos está, este, mi, la, el internet ahí. Está ahí arriba. Ya, listo. Este, muy lejos, no, no va a agarrar nomás cuando yo estoy dentro. Imagino yo. Les voy a poner, si me voy a poder escuchar a todos, no vamos a hacer clase, les cuento. Todos están hablando a la vez, otra vez. Tomen agua, respiren. Luana, ¿es algo sobre la clase? Bueno, perdón. No, entonces no, sobre la clase. Estamos en clase de educación física. Raquel, ¿quiere decir algo sobre la clase? Sobre la clase. Sí, algo de la clase. Dime, dime. ¿Cuándo vamos a hacer el ejercicio con mi papá? No sé, todavía falta. Tu papá te está acompañando. Dele que te aplauda cada vez que tú haces ejercicios y diga, este, Luciano, Luciano, Luciano. Y no te canso. Luciano. Te la barra a tu papá. Luciano, Luciano. A mis, a mis, este, que digan. Pásame la L. 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 U. Pásame la S. C, C. C, E. S, 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 S. No, S, S, S. C, C, C. Pásame la A. A. Pásame la L. N. Pásame la O. 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 ¿Qué dice? O. Luciano, Luciano. No, Luciano, Luciano. Listo, y supo la barra. Dime, Mariel. Ya, Luciano, yo estoy. Levanta ya. ¿Está hablando Mariel? Mamá, no puedo. Un ratito, Mariel. Estamos descansando, Mariel. Un ratito, un ratito. Está bien. Usted tiene mucha fuerza, Mariel, pero déjanos descansar un ratito a nosotros. A mí sobre todo. ¿Ya? Un ratito. Ya, pero mira. ¿Ya se hidrataron? Mira. Solo le veo. Hidratado. Hidratándose. Puede que. Mira. Escucho. Mira. Puede que. No. No, es que no te llego a escuchar bien, Mariel. Es que están pasando muchas camiones. Ah, por eso no se escucha bien. Listo. Ahora sí. Vamos a seguir con la clase. Por favor, vayan a buscar el palo. Todos. Todos. ¿Qué vamos a hacer con el palo? Ejercicios. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer con el palo? Ejercicios. Espere, señor. Estarían no desesperados. Espere, espere. Todos ponen la mano en el piso. ¿Sí? El palo. El palo. El palo. El palo. El palo. Micros apagados, por favor. Porque ya saben que cuando prenden sus micros, sale la cara de ustedes y ya lo sale en la mis. Micros apagados. ¿Sí? Empezamos entonces. Palo en el centro. Y miren. Abro mi pierna. A mí no encuentro mi palo. Busca un palo imaginario. Abro mi pierna. Palo abajo. Palo sale. Giro. Uno. Agachándome. Dos. Agachándome. Tres. No te veo. Cuatro. Cinco. Agáchate para que tu palo pase. Seis. Tienes que agacharte para recogerlo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quieto. Quieto. ¿Ya estás? Mis, vamos a volver a la escoba. Con el otro brazo. Uno. El otro brazo recibe. Dos. Tres. Agáchate. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Brazo arriba. Palo arriba. Atrás. Uno. Atrás. Dos. Trabaja brazos. Tres. Trabaja brazos. Atrás. Cuatro. Miren, mi palo se va atrás. Cuatro. Cinco. Estamos trabajando brazos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien los que están trabajando conmigo. Ya los estoy viendo, ¿ah? Uno. Vamos. Dos. Tres. Vamos, estrella. Cuatro. Cinco. Yo no le voy a trabajar a Ricardo, ¿ah? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Palo al piso. Palo al piso. Ahí. Ahí está mi palo. ¿Lo ven? Listo. Si alguien tiene en su casa a su papá, a su mamá, a su hermano, jálenlo para que juegue con ustedes a tierra más para ver quién pierde en su familia. Si tienen a alguien en su casa, jálenlos para que jueguen. Si no tienen, solos. ¿Ya? Vamos. Tierra. Estoy en tierra. ¿Ya? Vamos a ver quién pierde. Tú o tu familia. A ver. Jálenlos, jálenlos, jálenlos. Nos obliguen, nos obliguen. Un ratito, díganle. Vamos a jugar. Es divertido. Es divertido. Ya lo verás. Ya, listo. Estamos en tierra. Y mi mamá. Todos miembros de la familia se ponen en tierra. ¿Verdad? Y mi papá. Mi mamá está cocinando. Yo dije, si puede. No, no es necesario. Ya, listo. Vamos. Tierra. Mar. A trabajar. ¿Quién gana? Tierra. Luciana, estás con tu papá, que tu papá va a salir contigo. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Tierra. ¿Quién perdió ahí? Mar. Los dos. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Mar. Ah, ya vi que perdió. Luana Huarok. No te voy a poner nota por mirarme. No te voy a poner nota por trabajar. Tierra. Todos tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. 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 ¿Quién perdió? ¿Quién está perdiendo? yo perdí yo perdí yo perdí yo perdí yo perdí todos en mar yo perdí dos veces tierra 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 no hables porque se ha de tu cara en la cámara ya no salgo yo mar tierra mar tierra mar tierra mar mar Luciano ¿qué pasó? está ganando papá tierra mar tierra mar tierra mar tierra tierra ganaste Luciano mar todo mar tierra mar 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 tierra mar 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 listo descansen un ratito descansen un ratito mis perdí perdí en la última ya pelota agradezcan a su familia que trabajó con ustedes y quédense solos otra vez busquen pelota mis mira miren cuánto puedo rebotar la pelota si eso vamos a ver ahorita con ustedes mi sobrino ya pasó ya pasó listo pelota ¿qué buscamos? un balón una pelota llavarrena ya me ¿qué es esto? sí si no tienen pelota ahí sí tenemos problemas yo tengo yo no tengo mis yo tengo pelota de hielo mi yo tengo pelota de básquet mi yo tengo pelota deportiva de fútbol a ver a ver yo tengo pelota de fútbol yo tengo pelota de tecnopor tienen que tener mucho cuidado no me dejan hablar ¿qué hago? mi puedo leer mi cálcalo de la clase póngale cero póngale avísale a tu mamá Kiko no me dejan hablar chicos ¿qué hago? hey estrella le toca la frase estrella miss ¿le toca estrella? sí le toca decir su frase ¿cuál es? la frase que dice Johan ¿cuál es? a ver miss póngale cero póngale cero póngale cero póngale cero ya escúchame un ratito miss yo no tengo pelota y ahora vamos a ver ya tengo esta desinflada ¿no tengo pelota? ¿un globo? sí pero listo les acabo de silenciar a todos para poder explicar porque no puedo hablar cuando todos hablan yo sé que todos se emocionan y queremos conversar y todo yo tampoco tengo pelota lo que yo tengo es una bola de tecnopor y con eso voy a trabajar pero los que tienen pelota y tienen pelota gruesa les pido por favor que miren a su alrededor que no haya nada que se rompa porque si hay algo que se rompe vamos a tener problemas tienes que tener mucho criterio en el momento solo vamos a hacer esto ya no vamos a a tirar la pelota ni nada parecido ni vamos a jugar fútbol para los peloteros que ya empezaron a patear la pelota no vamos a jugar fútbol vamos a hacer esto la clase pasada la clase pasada de educación física que está grabada en cubicol yo trabajé con esta misma pelota para que ustedes lo hagan entonces supuestamente los que han visto la clase ya ya saben que vamos a trabajar con pelota y los que no vieron la clase y no lo han hecho porque solo me han mandado hasta ahora tres niños los demás tienen su lindo cero todavía ellos ya este ya me han mandado su video ya saben que hoy es trabajo con pelota no Mariel hoy es trabajo con pelota entonces empezamos voy a prender es el micro el que no tiene pelota no podemos hacer nada pues tendrás que mirarnos y luego ya harás ya no podemos hacer nada en este momento porque la bolsa no rebota el globo no rebota entonces no podemos inventarnos ok no tienes no trabajo miro y la próxima ya lo hago porque ya sé que la próxima clase vamos a trabajar con pelota otra vez listo no retrocedemos y eso yo voy a mirar porque yo no tengo pelota ni tampoco tengo bola de tecnoporto ya te dije Victoria ya lo dejé por ti con mis dos manos uno dos uno dos pero lo que puedo hacer este mis compañeros que no tienen pelota podrían este utilizar una canica una pelota que sea rebotable pero así pequeñita ahora los miro ahora los miro a ver yo tengo esta calotita que también rebota es chiquita pero rebota ya trabaja trabaja con lo que tengas trabaja estoy mirando a Flaviano que se le fue a Junpe que se le fue a miro que me mira y me mira sin cansarse de mirar Alía. Mis, mira, no tengo pelota. Mis, se me cayó la pelota por debajo de mi cama. Ya, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No la tienes así, Luciano. No la tienes así. Tiene que rebotar. Tiene que rebotar. Mis, yo antes cuando jugaba a volei, tenía una pelota de volei y rebotaba hasta 100. Llegaba a rebotar. Qué bonito. Con la pelota, hasta 100. Es rebotar. Es así, 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 así. Sin parar, sin parar, sin parar. El rebote sin parar. Así, no tienes que dejar que la pelota se vaya. Ajá, así, 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 así. Más grande, más grande para que no se achique. Así, así, si no se caiga. Mis, reboté, mis reboté 100. Ajá. Ahora empiezas a contar tus rebotes. ¿Cuántos rebotes hiciste? Es importante. ¿Cuántos rebotes hiciste? Muy bien, Luciano. Sí, Sabrina. Ya tengo una solución para los chicos que no tienen pelota. ¿Cuál es? Recuerda que si no tenemos una solución para los chicos que no tienen pelota, imaginamos una. Ah, bueno. Imagínate, Estrella, que tiene pelota. Mis. Claro, pues, buena idea. Mis, no hice cinco rebotes. Hice 45 rebotes. Guau. Bastante. Es un nuevo récord. Sí, a ver, a ver. Yo estoy mirando hace rato a Escuate. Escuate y Villar están en mis ojos hace rato. Estoy contando lo que Escuate está haciendo. Mis, yo solo he ido hasta 14. A Yavarena no lo veo. Como Yavarena le veo solo su cola de su perrito. Solo yo hice, no, no lo logré. Sí, que no tengo pelota. Que rebote. Uno, dos. Escándalo, escándalo. Me cancí en ese 90. 90. Guau, eso es bastante. Es un récord. Yo hice 35. Guau, muy bien. Y en algún tiempo yo llegué a hacer 100. Miren que mi pelota se ha salido de mi casa. No. No han pateado muy fuerte y llegó hasta... Miren, yo voy a hacer 200. 200 es bastante. Yo no llego ni a 20. Yo llegué a 100. Yo no llego ni a 20. Muy bien. Muy bien, los que están haciendo. No, pero los que hicieron seguidita. Ya, descansen. Vengan, siéntense un ratito. No, ahora está 259. Ya, ahora siéntense un ratito que ya los veo sudando. Siéntense un ratito. Mis, yo hice 100. Muy bien. Hice 100. Pero yo llegué a 100. ¿Y móvil? Mis, ¿puedo tomar agua? Sí. ¿Y móvil? Mis, sí, ni se sientan bien. Muy bien. Todos y móvil, por favor. ¿Sí? Quietitos. Ya está. Escuad, perdón. Escuad, te estoy diciendo. Mi querida, mi querido... Este... Hurtado. Y móvil, dijo la mis. Debajo del puente hay una serpiente. Hay una viejita llamada Pepita. ¿Verdad? Que toca bien. Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad que toca mal? Tolón, tolón, tolón. Si te mueves o te ríes, te daría un coscorrón. Se movió Yavarrena y Torres. Yavarrena y Torres. Perdieron un hombre y una mujer. Otra vez. Escucha Yavarrena y Torres. Escucha, Yavarrena. Torres. No escucha. Debajo del puente hay una serpiente. Hay una viejita llamada Pepita. ¿Verdad? Que toca bien. Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad? Que toca mal. Tolón, tolón, tolón. Si te mueves o te ríes, te daría un coscorrón. No están jugando ni Ríos, ni Torres, ni Luciano porque no están en pantalla. Si no los veo en pantalla, no juegan. Se movió Luciano. A ver. Torres y Ríos no juegan porque no los estaba viendo. ¿Ya? Ahora Ríos, ¿vas a jugar sí o no? Ya, listo. Torres, ¿vas a jugar sí o no? Ya. Entonces deja de estar corretirando. Me dices que en mi sala hay muchas luces, así que no te puedo ver bien. Bueno, tienes que tratar de colocarte en un lugar donde me veas, ¿verdad? Debajo del puente hay una serpiente. Hay un hurtado llamado. No, no me equivoqué. Hay un hurtado. Debajo del puente hay una serpiente. Hay una viejita llamada. Elizabeth, ¿verdad que toca bien? Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad que toca mal? Sí, no la toca. Si te mueves o te ríes, te daría un... Debajo del puente hay una serpiente. Bajo de la hojita llamada Pepita. Perdieron las mujeres porque Diana no paró de hablar. Perdieron las mujeres, lo siento. Hombres ganadores. Otra vez. Otra vez. Debajo del puente hay una serpiente. Hay una viejita llamada Elizabeth, ¿verdad que toca bien? Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad que toca mal? Tolón, tolón, tolón. Si te mueves o te ríes, te daré un pelotón. Se movió billar y aucejo. Missy, yo también. ¡Ah, ganamos las mujeres! ¡Lo hicimos! No, no ganamos las mujeres porque también se movió aucejo. ¡Sí, yo también! ¡Ves, Jumpe se movió! Jumpe no la vi, yo no la vi ya, billar y aucejo. ¡Van ganando los hombres! ¡Siguen ganando los hombres! ¡Voy a pecar! Pero yo también me caí. No te vi, mi amor. No te vi. Pues si no te hiciste. Missy, podemos jugar adivinanzas. Ya, muy bien. Debajo del puente hay una viejita llamada Victoria. ¿Verdad que toca bien? Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad que toca mal? Tolón, tolón, tolón. Si te mueves o te ríes, te daré un pelotón. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se movió ya Barrena. ¿Y yo también? No sé. Hace rato Flaviano también se movió y Escuate también se movió. ¡Chicas! ¡Ganaron las mujeres! ¡Ganaron las mujeres! Empate, uno a uno Vamos al desempate El que gana esta vez, gana Último Inmóvil Debajo del puente Hay una serpiente Hay una viejita llamada Cristel ¿Verdad que toca bien? ¿Verdad que toca mal? Si te mueves o te ríes Te daré un pelotón Empate Ganaron todos los chicos Ahora sí Yo todavía Samanés moviéndose Samanés, ¿te moviste? Sí Yo no me moví Yo no me moví Yo no me moví Yo no me moví Pero Yo no me moví 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 Aquí no hay bar Aquí no hay bar Así que no podemos volver a ver el bar Para ver quién se movió Además El cuate tenía su micro prendido Ah El cuate tenía su micro prendido Y escuchábamos lo que estábamos hablando en casa Pero él no hablaba Él estaba quieto Pero estaba en el móvil Listo A ver Vamos a continuar Déjeme hablar Déjeme hablar ¿Vamos a jugar a adivinanzas? Flaviano Déjame hablar Voy a llorar Adivinanzas 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 Ay miles Le dejamos hablar Dejen hablar a la Miss Elizabeth Adivinanzas 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 Pobrecito Se va a poner Ah No Déjenme hablar Yo puedo Adivinanzas Yo tengo el poder Los acabo de apagar a todos Porque no me dejan hablar Ja 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 Hice mi maldad del día del niño Ja 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 Soy la brujita Elizabeth Ja 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 Ahora sí Quédense calladitos un ratito Pues ¿Sí chicos? Ya son las 10 y 27 Faltan 3 minutos Y acaba nuestra clase Ya no tenemos tiempo De hacer mucho ¿Ya? Voy a ponerles el video Del día del niño Para que se miren Y se rían Mirándose ustedes Y digan Ay Luana Flaviano Ricardo Ay Se vayan mirando Sus caritas ¿Ya? A ver ¿Quiénes son los De este salón Que tienen derechos ¿Quiénes son? Yo no sé Yo espero que sean todos Me avisan si se escucha O no se escucha Cuando voy a ponerlo Con el dedito Porque no los dejo hablar Creo Ah Espérense 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 Y ver a los chicos Jugar Un ratito ¿Ven el video chicos? Sí Ah ya Gracias 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 Otra vez Pero no veo su pantalla Un ratito ¿No ves mi pantalla? No A ver chicos Mis Sí se ve Sí se ve Flaviano Búscame Flaviano Búscame mi pantalla ¿Ya? Ya vamos Mis ahora sí veo La que ha puesto Ya Espérense un ratito Ya se movió todo ahora Si todos queremos El mundo cambiar Y ver a los chicos Jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos Que debes conocer Y te los voy a decir Tengo derecho a nacer Y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar Y a jugar en algún lugar Si todos queremos El mundo cambiar Y ver a los chicos Jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos Que debes conocer Y te los voy a decir Cuando me enferme A ver un doctor Y a una familia Que me dé amor Tengo derecho A seguridad Y que nadie Me vaya a pegar Si todos queremos El mundo cambiar Y ver a los chicos Jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos Que debes conocer Y te los voy a decir Soy muy pequeñita Para trabajar Estar en la calle En vez de estudiar Es muy peligroso Y se puede evitar Que algo malo Me vaya a pasar Si todos queremos Si todos queremos El mundo cambiar Y ver a los chicos Jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos Que debes conocer Y te los voy a decir 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 Si todos queremos el mundo cambiar Y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos que debes conocer Y te los voy a decir Tengo derecho a nacer Y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar Y a jugar en algún lugar Si todos queremos el mundo cambiar Y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos que debes conocer Y te los voy a decir Cuando me enferme a ver un doctor Y a una familia que me dé amor Tengo derecho a seguridad Y que nadie me vaya a pegar Si todos queremos el mundo cambiar Y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber Que hay derechos que debes conocer Y te los voy a decir Soy muy pequeñita para trabajar Estar en la calle en vez de estudiar Es muy peligroso y se puede evitar Que algo malo me vaya a pasar Si todos queremos el mundo cambiar Y ver a los chicos jugar y estudiar Todos queremos el mundo cambiar Y ya son las 10 y 74 Exacto Felicitaciones chicos Hoy es su día Que la pasen muy muy bonito Los quiero mucho Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Los chicos Hoy es un día muy importante para ustedes Porque es el día internacional De los derechos del niño Así como se va a celebrar tu día Se celebra a nivel del planeta Tierra ¿Ya? Todos los países se van celebrando hoy El día de los derechos del niño Y tú eres una personita muy importante Para todos nosotros Por eso es que no queríamos dejar pasar Este día tan bonito para ustedes Que los engregan en casa Ustedes también déjense engreír Déjense cariñar por papá Por mamá Por los hermanos Que tengan un bonito día Acuérdense que la Miss Elizabeth La Miss Pilar Los queremos mucho 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 De parte de la Miss Pilar También les dan muchos saludos Que tengan un bonito día Y que Diosito los bendiga Ahora sí Nos decimos chau Hasta mañana chicos Miss Miss Abríganme Gracias Chau Miss ¿En dónde podemos ver el video? En el grupo En el grupo